Hall de Colourpop y de Body Shop Hola, bienvenidas seas a este Vlogmas, día número 3 Hoy es 6 de diciembre y te quiero comentar que si no te has apuntado al sorteo que tengo de este Vlogmas Checa el Vlogmas, número 1 En el cual estoy sorteando una sorpresa para ustedes Esta es la caja que te quiero enviar hasta tu casa Que son 40 invitaciones junto con sus listones y sus sobres También incluye sus tarjetas de contestación Así que no te lo pierdas, checa este video y ve corriendo al video número 1 de este Vlogmas También te recuerdo que este Vlogmas es parte de un reto de Vlogmas con Jimena de JimenaDeLaSerna.com Te voy a dejar toda la información aquí abajo Carmina Carmona y Pilar Marina son chicas que también están haciendo este reto Te invito a que visites sus canales Te voy a dejar la información aquí abajo Señoras y señores, las críticas no se hicieron esperar Así es, me imaginé que por mi canción iba a recibir algunos que otros comentarios Y bueno, recibí una llamada telefónica en la cual me dijo que no estaba pronunciando bien Quería disculparme con ustedes ya que pues yo no soy maestra de inglés Yo sé que no tengo un perfecto inglés Y tampoco soy cantante, nunca he estudiado eso Me encantaría pero pues ahorita me dedico a otras cosas Pero con todo el gusto les vuelvo a cantar esta canción Que vamos para el tercer párrafo Y dice así Que significa que en el tercer día de Navidad El amor de mi vida me envió Tres gallinas francesas Dos palomas Y un pederniz Espérame, espérame Una perdiz en un peral Sigo sin aprenderme a saber el perdiz Pero bueno Ya saben que yo aquí lo hago con mucho cariño Y es para que también ustedes conozcan una nueva canción Mi canción favorita Empezamos con The Body Shop Me compré un trío Que es de la línea vitamina E El cual consiste en una crema de día Llamada Aqua Boss Sorbet El segundo producto es una crema de noche Y el tercer producto es un exfoliante Que es bastante suave En base a la recomendación de varios youtubers Conocí esta marca Aproveché el Black Friday para pedir algunas cosas que me faltaban Esta marca de Colourpop Únicamente se vende por internet Y no hay muestras físicas Por lo que Dejé toda mi confianza en esta recomendación Tengo algunos comentarios Que ahorita les voy a decir Me llegó en un sobre chonchito Bastante bien cuidado con todo y sus Esponjitas Y también me vino como un catálogo Que ustedes pueden ver Lo que pedí fueron tres sombras Un iluminador Y un kit de mini labiales Y bueno quería mostrarles así es como llegan los colores Los chiquitos son las sombras Y el grande es el iluminador Estos son los swatches de mis sombras La azul se llama Coconut El verde se llama Hammer Y el naranjita se llama Shop Como verán Los primeros dos son bastante intensos Y el tercero No es tan intenso Así es como quedan ya sobre mi piel En el video La sombra del medio Si se llega a ver un poco verde Pero en la vida real Se ve como grisácea Estas son las tres sombras Dos ya utilizadas Y me falta por utilizar la azul Así es como me quedó este maquillaje Utilizando Hammer Y Shop Y aplicándolo con brocha El iluminador se llama Flexitarian Y me gustó mucho Puedes ver que da una luminosidad tenue Y a la vez romántica El kit de mini labiales se llama The Good Times Y consta de cinco labiales El primero es un color bastante nude Que se llama Times Square El segundo es un tono rosa pálido Llamado Solo El tercero es un rosa medio Llamado Bad Habit El cuarto es un rojo naranja Llamado Creeper Y el quinto es un rojo profundo Y el quinto es un rojo profundo Tirándole a vino Llamado Avenue El que tengo puesto es el Bad Habit De hecho esos labiales una vez secos Fueron bien difíciles de remover Con agua y jabón simple Tuve que salir talle y talle Con un removedor de maquillaje La verdad me gustó mucho mi compra El problema fue que el color que iba a ser un verde olivo Pues terminó siendo como un grisáceo Y no terminó siendo tan potente Como me imaginé que era Pero pues ustedes juzguen Yo por mientras lo voy a utilizar como algo de transición Con un Smokey Eyes Cuando quiera combinarlo con algo más negro Como les comenté en mi video de cómo comprar en Estados Unidos Que por cierto también les voy a dejar el link aquí abajo Es muy normal comprar por internet Y que te llegue hasta tu casa Pero en esta ocasión siento que yo no agarré muy buen descuento El mero viernes que fue el Black Friday Me dieron solamente un 20% de descuento por los labiales Las sombras estaban a precio regular Y también el iluminador Después el lunes fue Cyber Monday Y ese día tuvo 20% de descuento absolutamente toda la tienda Siento yo que me hubiera esperado mejor para esa promoción El objetivo del Cyber Monday Es incentivar las compras por internet Entonces Si tú vas a comprar todo online Mejor espérate hasta el lunes Quiero invitarte a que sigas este vlog más Cada segundo día Hasta llegar a Navidad Y el 25 de diciembre va a ser la rifa De las invitaciones Participa visitando mi vlog más uno Si te gusta este video dale like Compártelo con tus mejores amigos Y suscríbete aquí abajo También te voy a dejar aquí mis redes sociales Para que sigamos platicando Yo te mando un enorme beso navideño Donde quiera que estés Y nos vemos para el día 8 En este vlog más Bye bye Suscríbete al canal Para que no te pierdas ningún video Y checa todo lo que tenemos para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!